¡Vamos! Con mi mentira Y ahora duermo en esta cama Tan vacía Ley de vida Por lo que yo estoy pasando Solo ley de vida Por el dolor que yo he causado Con mi mentira Que ley de vida Ya no me dices Tú me coges la mano No somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dices Tú me coges la mano No somos felices Tú me coges la mano Y no me dices Lo siento muchísimo ¡Vamos! 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 No somos felices ¡Vamos! ¡Vamos! Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dices, no me coges la mano, no somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere